Saludos Terricolas, ya sabemos cuáles son los dominicanos que estarán participando en el próximo Juego de Estrellas y estos fueron los titulares para la próxima edición Fueron anunciados de manera oficial los titulares y reservas para la edición 89 del Juego de Estrellas que se va a celebrar el 17 de julio en National Park de Washington Un total de 4 dominicanos estarán en el partido, 2 de ellos como titulares Los 4 están en la Liga Americana Como titulares estarán José Ramírez en la tercera base y Manny Machado en el campo corto Ramírez está teniendo otra sólida temporada promediando 293 con 24 cuadrangulares 59 remolcadas, 60 anotadas y 19 bases robadas Mientras que Machado posiblemente en su última temporada con los Orioles patea 310 con 21 vuelas cercas, 60 remolcadas, 43 anotadas y 7 bases robadas Como reservas están Nelson Cruz, bateador designado de los marineros de Seattle y Luis Severino, lanzador derecho de los Yankees de Nueva York